Soy yo, como estás tú, no podía dormir, estoy muy solo, solo, solo Y tal vez, también muy solesté, y me puedas invitar Sé, que es muy tarde, que te desperté, pero te quería decir, decir, decir Que sin ti, no puedo vivir, es mejor morir de amor Churuá, churuá, por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño Y quiero saber, si esta noche yo estaré contigo Solo llamé, para saber, si estaba sola Y si está él, di por favor, que me he equivocado Los teles Adiós Con solo oír tu voz Me siento tan feliz, si te amo, te amo tanto Si alguna vez, me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Churuá, churuá, por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy, mirar Mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño Y quiero saber, si esta noche yo estaré contigo Solo llamé, para saber, si estaba sola Y si esta él, di por favor, que me he equivocado No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.